Como parte fundamental del proyecto del nuevo modelo de gestión penitenciaria, se tiene como pilar principal la actualización de los conocimientos de cada uno de los agentes que forman parte del proyecto de protocolos de actuación, por lo que durante varias semanas se han capacitado a 74 agentes. Que son el producto de dos, son el fruto de dos promociones de agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario. De ellos hay un número en funcionamiento, prestando sus servicios en Frejanes 1 en estos momentos y ahorita en la primera etapa de la actualización de estos procedimientos penitenciarios va dirigido a los que están en Frejanes 1, los que están sirviendo ahí en Frejanes 1. De ellos un total de 74 agentes están siendo recapacitados, por así decirlo. Estamos en ese proceso de actualización de procedimientos penitenciarios y con el grupo de esta semana estamos llegando al 100% de ese número para complementar los conocimientos que necesitamos. Porque ellos no solamente son agentes, ellos realizan muchas actividades. Entonces ahorita en esta semana estamos actualizando conocimientos como extracción de celda, extracción de un privado de libertad de celda. Ya cuando las negociaciones llegaron al límite ya no existe otro procedimiento más que utilizar la fuerza. Entonces esa es una de las actividades que estamos realizando en esta semana. También nos estamos actualizando en traslado de privados de libertad, ¿verdad? Todas las formaciones que se deben realizar en un movimiento de traslado de un privado de libertad hacia diferentes lugares, ¿verdad? Puede ser a tribunales, a hospitales o donde sea su diligencia. El estado de fuerza actual de los agentes de vigilancia de tratamiento penitenciario BTP es de 156 agentes, producto de dos promociones, de las cuales hay 53 damas.